Por el fondo también, todo el mundo de las fotos en el aire, por Dios, es viernes. Por viernes es para bailar. Esta tarde vamos a destacar que se llama Torbita de la Nación, que es el caja. Torbita de la Nación Por el fondo también, todo el mundo de las fotos en el aire, por Dios, es viernes. Por el fondo también, todo el mundo de las fotos en el aire, por Dios, es viernes. Por el fondo también, todo el mundo de las fotos en el aire, por Dios, es viernes. Por el fondo también, todo el mundo de las fotos en el aire, por Dios, es viernes. Por el fondo también, todo el mundo de las fotos en el aire, por Dios, es viernes. Por el fondo también, todo el mundo de las fotos en el aire, por Dios, es viernes. Por el fondo también, todo el mundo de las fotos en el aire, por Dios, es viernes. Por el fondo también, todo el mundo de las fotos en el aire, por Dios, es viernes. Por el fondo también, todo el mundo de las fotos en el aire, por Dios, es viernes. Por el fondo también, todo el mundo de las fotos en el aire, por Dios, es viernes. Cambiaría si me lo vuelves a caer Te dolerá todo el juego Me buscan hacer el infierno Porque soy igual que tú ¡Vamos! 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 ¡Woo! ¡Gracias! 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 ¡ technician! ¿Que no lo has acopado?